¡Hola, hola! En este vídeo te voy a mostrar cómo mejorar el rendimiento de Minecraft 1.17 si utilizas Fabric. Vamos a ver cómo aumentar los FPS y también cómo utilizar shaders de forma óptima. Para ello vamos a utilizar una alternativa a Optifine. Se trata de un mod, o mejor dicho, de una combinación de mods compuesta por el cargador de shaders Iris y el optimizador de renderizado Sodium. Sodium, como digo, es un optimizador del renderizado de Minecraft que pretende ser una alternativa a Optifine con el Loader Fabric. No tiene todas las características que tiene. Optifine, por ejemplo, no tiene el Zoom, pero sí que parece ser que supera en rendimiento a Optifine. Es una alternativa a Optifine para aquellos que utilizan Fabric porque, según el autor, no va a realizar el porte a Forge. De igual forma, según el autor, también se va a centrar solamente en tener un motor de renderizado lo más óptimo posible. Es decir, para conseguir la máxima aceleración de FPS para todos los usuarios. Dejando un poco de lado el tema de añadir características para otros mods adicionales que se pueden encontrar en la comunidad Fabric. Al instalar este mod nos cambia un poquito la interfaz de las opciones gráficas de Minecraft. Aquí vemos que presenta otro aspecto y podremos tocar todas las opciones de una forma, digamos, más user-friendly. Bueno, esto dependerá de gustos. Como veis, se pueden ajustar las características generales. Se pueden tocar algunas opciones de calidad del renderizado. Y también algunas opciones avanzadas que nos permitirán optimizar el renderizado. Por ejemplo, que no se gaste tiempo de procesador en renderizar entidades que están tapadas por otros bloques. O lo mismo con las partículas. Y, en fin, diferentes opciones que nos permiten acelerar nuestro Minecraft y mejorar su rendimiento. Eso en cuanto a Sodium. En cuanto al tema de los shaders, ahí es donde entra en escena Iris. Iris Shaders es un mod cargador de shaders. Su misión es la de permitir que con Sodium se puedan utilizar shaders. De hecho, lo que pretenden es que con Sodium, que es incompatible con Optifine, no se puede combinar Sodium y Optifine. Pues se puedan utilizar los shaders que necesitan Optifine. Como podemos ver, aparece aquí en la pestaña Shader Packs la opción para elegir el shader que nosotros queramos. Para poder utilizar estas mejoras en Minecraft 1.17, no hace falta descargar los dos mods por separado. Sino que la última versión de Iris, o de Iris, llamadlo como queráis, trae los dos mods combinados. Es decir, la última versión de Iris incorpora una versión personalizada e integrada de Sodium. Os dejo en la descripción el enlace de donde podréis descargar Iris Shaders. Y bueno, es posible que algunos de vosotros no necesitéis el tema de los shaders, solo necesitéis las mejoras que nos proporciona Sodium. Bueno, pues en ese caso no hay ningún problema, porque siempre podéis dejar aquí sin cargar ningún shader y ya está. Tenéis las mejoras de rendimiento de Sodium, olvidándonos del tema de los shaders. En Curse Forge solo he encontrado Sodium para la versión 1.16.5. Sin embargo, Iris, que combina ambas cosas, el cargador de shader y el optimizador Sodium, sí que está para la 1.17. Así que si queréis acelerar con Fabric en esta versión, pues directamente instaláis a Iris y ya el tema de los shaders a vuestra elección. Por cierto, que ya que he utilizado Complementary, porque a mí personalmente me gusta mucho el resultado que tiene, pero también es compatible con otros como Zeus y muchísimos más. Aquí veis, este es el aspecto que presentan las cosas con el Zeus Renew y así con Complementary, que personalmente me gusta más. Complementary es bastante equilibrado entre rendimiento y prestaciones. Y como decía antes, a esta alternativa Optifine, que es Sodium, le faltan algunas cosas que Optifine si tiene, por ejemplo el Zoom. Pero bueno, estamos en la 1.17 y siempre podéis utilizar el Spyglass, el catalejo. Y bueno, si no queréis utilizar el catalejo, pues os dejo abajo también el enlace a la página de descarga de Sodium, porque ahí se indican también algunos mods de tipo, digamos, alternativas a las características de Optifine que le faltan a Sodium. Se pueden conseguir casi todas las cosas que tiene Optifine, eso sí, añadiendo otros mods adicionales. Sodium, de momento, se quiere centrar en rendimiento. Por cierto, que si todavía no usáis Fabric y queréis ver cómo descargar y cómo instalar Fabric, os dejo aquí en una tarjetita y en la descripción el enlace para que podáis verlo en un vídeo que publiqué anteriormente. Y por supuesto, esta solución de optimización es compatible con la mayoría de mods que están disponibles para Fabric. No solo que sea compatible, sino que es muy recomendable utilizarla con packs de mods, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, el Better Minecraft. Como sabéis, estos packs de mods a veces son muy exigentes en cuanto al rendimiento con el ordenador, pues esta solución de optimización nos ayuda a que vaya todo mucho más fluido. En la descripción os pongo el enlace a todo lo que hemos hablado en este vídeo. Y así tenéis todo muy a mano. Para descargar el Iris, para descargar e instalar Fabric, la review de Better Minecraft, etc. Lo tenéis todo en la descripción. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis el like, suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chau.